Pobrecito, el dolor que debe haber tenido... Ahí está la rotura. Tenemos que plantear la cirugía. Es una cosa muy rara, ¿sabes? Es frecuente. Hola. Hoy estoy aquí porque necesito pedir ayuda para un bebé. Es un perrito de apenas tres meses. Un cachorrito de Malinois. Un perrito que ha sido rescatado por una pequeña organización aquí en Valencia. Al cabo de unos días, después de ser rescatado, se dieron cuenta de que tenía cáculos en el riñón. Es una cosa relativamente común. Normalmente se soluciona con medicación y con un cambio de dieta. Lo llevaron al veterinario para que le desbloqueara. Y normalmente esto se soluciona utilizando una sonda para que haga pipí. Pero ese es un cachorrito. Es muy pequeñito. Y este veterinario utilizó una sonda de perro adulto. Y en el proceso, le destrozó la uretra. Terrible. Ahora, Eros está en nuestro hospital, luchando entre la vida y la muerte. Por favor, mirad esto. Nos vamos pitando para Benissa. Vamos. Madre mía, pobrecito. Tranquilo, madre mía. En momentos de angustia, nuestra comunidad se convierte en nuestra arma más poderosa. Hoy os traigo la historia de Eros, un cachorro de apenas tres meses que está luchando por su vida en nuestro hospital. Eros, llamado así en honor al dios griego del amor, fue rescatado por una pequeña pero comprometida organización de bienestar animal. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que Eros estaba en problemas, luchando para orinar debido a la presencia de pequeñas piedras de oxalato en su ureter. Aunque en general estas condiciones se tratan con medicamentos y dieta, Eros necesitaba una intervención inmediata. Sin embargo, durante este procedimiento ocurrió una tragedia. El intento veterinario de desbloquear su tracto urinario llevó a complicaciones graves. Se utilizó un catéter más grande de lo que un cachorro del tamaño de Eros podría manejar de manera segura. Eros, ¿verdad? Para resguardarse. Sí. ¿Qué? Eros. ¿Qué nombre tiene? Eros. Eros. ¿La patita de atrás? ¿Tiene que ver el cable que te ha mostrado? Sí, está bien. Dime. ¿Vos estás para que el mundo así? Sí. ¿Tiene que ver el cable? ¿Tiene que ver el cable? ¿Dónde está el hematoma? Ahí está la ruptura de la uretra. Sí, tenemos una ruptura a nivel de lo que es la uretra pélvica. Entonces, pues bueno, tenemos que plantear la cirugía. El animal tiene cálculos. A pesar de que es muy joven, es una cosa muy rara, es frecuente. Y entonces con la manipulación han intentado pasar una sonda uretral y se ha roto la uretra. Con lo cual, pues bueno, pues hay que repararlo por vía de emergencia. Estaba comentando con luz veterinaria que la ruptura de uretra debe haber sido, pobrecito, el dolor que debe haber tenido por esa manipulación mal hecha. Vamos a hacer un sondaje desde la vejía urinaria, retrogrado, que va directamente hasta lo que es la zona de la ruptura. Y luego pasaremos una sonda a través de la uretra peneana y donde se junten las dos sondas. Intentaremos repararlo ahí. Ok. Claro, si vemos que no es posible repararlo, pues tendremos que proceder a una uretrostomía y generar una nueva pístula, cambiando un poco lo que es el tema del conducto, ¿sabes? Haga pipí por debajo de la mano. Se está viendo el hígado con su vesícula. Pues hoy pudiéramos ver a través de la ecografía que hubiera alguna alteración. Este procedimiento complejo es crucial para restaurar la funcionalidad de su sistema urinario y darle una oportunidad de tener una vida normal y sin dolor. Este hermoso cachorro, al comienzo de su vida, merece la oportunidad de vivir. La cirugía y el cuidado posterior son desafiantes y costosos, pero juntos podemos darle a Eros el futuro que se merece. Por favor, considera hacer una donación para ayudar a Eros. Tu generosidad puede literalmente salvar su vida y convertir su historia de dolor en una de triunfo y amor. Ya habéis visto. Eros está hospitalizado y requiere de una cirugía de reconstrucción de la uretra. Creo que Isidoro lo ha explicado muy claro. Si esto no se soluciona, Eros morirá. Necesitamos vuestra ayuda. Os prometo que tenemos un equipo veterinario que va a hacer todo lo posible para que salga adelante. Pero no podemos hacerlo solos. Por favor, dona. Ayúdanos a salvar a Eros. Gracias. 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 Gracias por ver el video